En el día de hoy tomaremos conciencia de acciones y actitudes de personas que nos rodean diariamente y causan en momentos que nos enojemos. El enojo es un estado emocional que varía en intensidad, desde un enojo leve hasta convertirse en furia, herida intensa, que involucra cambios en la mente y el cuerpo. Algunas veces las personas tienen la facilidad de herirnos con palabras, que dicen sin delicadezas, creyéndose sabias resultan ser necias y causan un gran enojo en uno. Mujeres soberbias, necias, testarudas, irracionales, simples, básicas e ignorantes, le han hecho enojar o sentirse frustrada y siente coraje y su relación con esa persona ha acabado en un abismo entre usted y la persona la cual la ha ofendido. Así que primero hágase usted misma un favor, perdónela, pues si usted no perdona, ¿cómo piensa que Dios la puede perdonar a usted, estimada ochentena?